Un saludo fraternal, afectuoso, felicitando a todas las madres de nuestra universidad, a las madres de Tarija y a las madres de todo Bolivia. Sabemos la importancia que es ser madre, hemos tenido una madre cual siempre valorado el sacrificio que ellas desarrollan y lógicamente algunos ya no contamos con la presencia de nuestra madre, pero sí, aquellos que tienen son afortunados porque tener una madre es algo sumamente importante. En muchos casos hay que valorar, en el caso de nuestra universidad, las madres tienen que atender a sus hijos, lo hacen con mucho sacrificio, con mucha dedicación, con mucho cariño, pero también a su vez ellas trabajan para darles la felicidad a sus hijos. Por eso nosotros también a través de la Federación de Docentes, hoy vamos a agazajar a todas las madres de nuestra universidad. Mil felicidades, les deseamos todo lo mejor y que Dios les dé fuerza, sabiduría, más que todo salud para seguir trabajando y para seguir atendiendo a sus hijos y a todos sus seres queridos. Las felicitaciones a todas las madres del Departamento de Tarija, a todas las madres docentes que cumplen esta tarea, ese doble rol, de ser madres en el hogar, pero también en las aulas, de tener ese rol de educadora. Entonces la madre es una pieza fundamental en la familia, en la sociedad, desearles todo lo mejor. Saludar a todas las madres, tanto madres que estudian, compañeras que son madres que estudian en la universidad, a los administrativos, docentes, madres y toda la comunidad universitaria, y también a la población tarjeta, desearles un feliz día, que la pasen bonitos junto a sus hijos, junto a sus seres queridos, y desearles lo mejor a todos. Es un día festivo para las madres, pero yo creo que ese homenaje a las madres debe ser los 365 días del año. Una madre es... No tengo palabras para calificar el papel, el rol que juega una madre en la familia, en la sociedad.